Natasha Jonas Que está peleadora inglesa Pues se enfrenta contra Patricia Berghold Natasha pues es la favorita absoluta ¿No Daniel? ¿Cómo ves? Sí, viene de ese Pues buen knockout, ¿no? Contra esta Chris Namos Esta pelea que sí la dimos nuestra predicción aquí Se vio bien Jonas A esta Patricia Berghold No la he visto la verdad Pero sí es la total favorita Esta Natasha Jonas Creo que va a ganar Y sobre todo pues ahí en Inglaterra Sí, es una pelea Pues que a lo mejor en el récord Te puede aparentar que va a estar muy pareja Pero en cuanto a nivel de oposición No, Patricia es una peleadora invicta Que tiene 15 peleas Y 3 knockouts y 0 derrotas Pero pues básicamente La mayor parte de su carrera La ha pasado En Suecia En Dinamarca Y en países ahí nórdicos ¿No? Entonces No sé ¿Cuál es el nivel Que tienen Estas boxeadoras nórdicas? Porque Pues el talento Creo que se concentra Si no en el Reino Unido No meramente los boxeadores del Reino Unido Las Los competidores De Europa Van a pelear al Reino Unido Y ahí es donde empieza a subir El nivel de los peleadores Y Natasha Jonas Pues es una peleadora Que tiene esa ventaja En la cual le llegan peleadoras De otros países Y pues tiene Pues esa oportunidad Y ha peleado Pues con Pues con hombres Por ejemplo Esta Katie Taylor Ya lo mencionaste tú Con esta Chris Namus Que la verdad Esa pelea Me decepcionó un poquito Porque creo que Le pararon un poco La pelea Pues antes ¿No? A Chris Namus Pero de todas maneras Creo que Si no me Si mal no recuerdo Predijimos que ganaba Natasha Jonas Por knockout Pero bueno Pues me incluido Igual por Natasha Jonas Por decisión Si igual yo me quedo Con Con Jonas Y casi imposible ¿No? Que pierda En el Reino Unido Tendría que ser un knockout Y Y si no Se ve difícil Si Esta pelea No sé Realmente Donde la vayan a pasar Aquí En México Pero pues Ahí Anímense a buscarla